Bueno, la hipérbola. La hipérbola es la gráfica de una función racional. Racional es que tiene que tener el denominador. La hipérbola más simple es 1 partido de x. 1 partido de x tiene un problemilla en el cero. ¿Cuál es el problemilla que tiene en el cero? No existe. No se puede calcular. Pero yo sí puedo hacer menos 0,1. Menos 0,5, menos 1. Números que estén alrededor. Para ver cómo se comporta. 1 partido de 0,1 es 10. Menos 10. 2, menos 2. Igualmente, esta función entre un comportamiento extraño, el número es muy grande. Es decir, en menos 10, menos 100. 10 y 100 valen muy poquito. 1 entre 10 es 0,1. 0,01. ¿Vale? Si yo le pongo esta función... Para 1 vale 1. Para 0,5 vale 2. Para 0,1 vale 10. Se me va muy para arriba. Y por aquí... Para menos 0,1 vale menos 10. Se me va por aquí. Menos 0,5 vale menos 2. Menos 1 vale menos 1. Bueno, pues esto... Que es lo que he explicado esta gente antes. Se le llama asíntota vertical. Y lo que acabo de hacer aquí son los límites. Para que ustedes en este año... Como todavía no vais a dar los límites... Pues no podéis hacer eso. Pero lo que yo es límite. Esto es una asíntota vertical. Una asíntota vertical en... X igual a 0. Pero es que además... Para 10 vale 0,1. 0,01. Por aquí se me va también. Y a esto que tiene aquí... Se le llama asíntota horizontal. ¿Qué tienen de bueno las hipérbolas? Que las hipérbolas se pueden generalizar rápidamente. Porque siempre tienen una asíntota vertical... Y una horizontal... Y además se puede saber rápidamente cuáles son. Por ejemplo... Bueno, por ejemplo... Nos voy a poner la fórmula general. Que podría ser... AX más B partido de CX más D. Bueno, por la asíntota vertical... Siempre el resultado igual al denominado a 0. La tracerdominio igual al denominado a 0. Siempre la asíntota vertical. Y la horizontal es dividir esto entre esto. O sea, el coeficiente de la X en el numerador... Y el coeficiente de la X en el denominador. Y solo pueden dar dos tipos de acíntotas. Pueden dar así... O así. Y dos tipos de hipérbolas. O este tipo, o este tipo. O este tipo, o este tipo, o este tipo. O este tipo, o este tipo, o este tipo de acíntota vertical. Partido de X menos... Menos 4. ¿Qué hago? Saco la asíntota vertical. Que sería igual a esto a 0. X igual a 4. Saco la horizontal. Que sería 2 entre 1, 2. Y como la vertical me parte la función en dos partes. Calculo un numerito por la izquierda y otro por la derecha. Para saber por donde va más o menos. Sustituyo el 3. 2 por 3 es menos 6, 0. Me da 0. Y 5, 4, 4. Y con eso yo tengo más que suficiente para dibujarla. Igual a la asíntota. Igual a 4. Igual a 2. Cojo los puntos. 3, 0. 5, 4. Y ya sé por donde va a pasar. Va a ser así. Pon. Pon. Ya está. Podría hacer un montón de cosas más. Podría hacer los límites. Podría hacer... Podría hacer el año que viene. Por ahora. Lo único que hay que saber es que... Digamos que lo que se hace es cambiar el centro de la función. En vez de empezar aquí. Se hace así y hace así. Pues lo que hace la asíntota es cambiar el centro aquí. Y con estos dos puntos la dibujo. Porque sé que tiene que acercarse a la asíntota infinitamente. Y nunca va a pasar de ahí. Y ya está.